Uno fino y uno más grueso, ¿vale? Para cortar la zanahoria, la vas a cortar a la mitad. Esto te voy a dejar para ti. Luego lo vas a cortar a un primer corte aquí. Y entonces esto te va a servir de base. ¿Vale? Vale. Los dedos para cortar siempre tienen que ir así. Hacia adentro, como una aila. Así, así. De este grosor, ¿eh? Un centímetro y medio. Un centímetro y medio, como me cortes, dos centímetros. Joaquín, la vamos a tener. Madre, medio de mi alma y de mi corazón, David. Y esto, según lo vayamos teniendo, lo vamos a ir echando a las lentejas. Vamos. Lo vas a ir echando aquí. Vamos, que tú puedes, Joaquín. Y cuando termines con la zanahoria, te explico la patata. Va, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. A ver si me vas a cortar un dedo. A ver. Ahí. Uy, 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 uy. Los dedos, Joaquín. David, que yo tengo esa presión del primer día. O sea, tú sabes estas cosas cuando estás viendo... Al mejor sea del mundo y tengo esa presión de decir... Tú sabes estas cosas cuando estás viendo a alguien. Y parece que estás haciendo así todo el rato con el culo como... Es que no sé cómo poner la uña, David. Parezco un águila, es lo harto un perro. Pues eso es lo que tienes que hacer. Esto ha salido de ruina. Espérate que ya te está viniendo arriba y ya estás cortando otra cosa. Mira cómo has empezado y mira cómo sigue eso. Claro, yo porque yo empiezo de menos a más siempre. Ese corte que hemos hecho ahora, ese cuadradito pequeño... Sí. ...se llama brunoise. Brunoise. Se lo he cortado yo, ¿eh? Sí, se lo has cortado tú, sí. Bueno, yo diría que yo, porque estaba aquí, apartadito. Y este segundo corte, que es en cuadrados más gordos, se llama mirepoix. Eso se llamará cuadras. Mirepoix. Un mirepoix. Lo cortamos en cuadraditos así. Veo que el fraser se te da bien. Un poquito. David, los vamos a meter. Ahora vamos a hacer el toque final del platón. El cangrejo en sí mismo tiene muchísimo sabor y es muy dulce porque es un... Para lo bueno y para lo malo, ya te explicaré por qué para lo malo, es un depredador que se come todo lo que tiene a su alcance. ¿Qué ha pasado aquí? Encima, como se reproduce muy rápido y es tan voraz, se está cargando mucho de los ecosistemas. De hecho, en la desembocadura del Guadalquivir... No, no, se lo está cargando todo. Los alevines de los langostinos de Sanlúcar se los está comiendo. Es verdad. Entonces, no hay langostinos. Es verdad. Entonces, ahora, hace poquito han regulado la caza del cangrejo y está muy bien que se cace y se consuma porque esto ayuda a que no se carguen los ecosistemas. Cuanto más cangrejo como morde este, que además está muy bueno, mejor para todos. Habéis cruzado, ¿no, señores? A comer cangrejo de azule de hecho. Vamos a cocinar estos a la brasa. Vamos a echarle todas las cabezas, se las vamos a echar, y los juguitos dentro de la lenteja. Para que le dé más sabor. Para que le dé más sabor. Y esto te vas a venir por aquí. Y le vamos a cocinar a la brasita. Ahora lo mejor es hacerle un poquito así. Dale así como si estuviera montando un pilpil, justo para que veas esa grasita. Tienes que moverla así con cuidado. Así es mi vida. Ya te digo, hazlo como si estuviera montando un pilpil, sí, claro, como el otro día. Pero tienes que moverlo con cuidado, porque con el vaivén, si no, se te van a seguir las lentejas. Así que hazlo con cuidadito. A ver, ese vaivén. Ahí tú tienes arte. Hombre, mira. Ahí, ahí, ahí. No, si a mí siempre lo de ligar se me ha dado bien, David. Así, hasta que veas que la mantequilla ya ha desaparecido. Vale. Bueno, por favor, ¿cómo está esto? Dios mío de mi alma. Te la comes y vuelves a chupar el cangrejo. Ah, me encanta el sabor tostado, de la brasa, del cangrejo, el sabor de la lenteja, la especia, la mantequilla. ¿Nota la mantequilla en la cremosidad? Lo noto todo. ¿En la cremosidad? Lo noto la hierbabuena. Y la hierbabuena, es verdad. Voy a intentar hacer unas lentejas, como David me ha enseñado, y mi objetivo es ser Joaquín Shaw.